Capotillo digital, escudriñando y narrando la historia. El papel del terrorismo sionista en la fundación del Estado de Israel. El caso de Lirgunz Baileumi. Durante los años transcurridos entre la Segunda Guerra Mundial y el establecimiento de Israel en 1948, tres organizaciones paramilitares judías operaban en Palestina. La primera en surgir fue la Organización de Defensa Judía, la GANAH, que se fundó cuando comenzaron a aumentar las tensiones entre la población palestina y judía. Hasta 1929, la GANAH estaba relativamente poco organizada y mal armada, y estaba compuesta principalmente por agricultores judíos sin formación, que protegían los asentamientos judíos contra los ataques de los árabes palestinos. El año 1929 vio la primera escalada de violencia a gran escala entre la población palestina y judía en Palestina, durante la cual un número estimado de 133 judíos fueron asesinados por palestinos, y 110 árabes fueron asesinados por la policía británica. A raíz de los disturbios, la GANAH creció hasta convertirse en una organización mucho más grande, que pronto constaba de decenas de miles de miembros que se involucraron y organizaron más en la adquisición de armas extranjeras, así como en la fabricación de su propio armamento sencillo. La milicia no entre nada se transformó así en un ejército clandestino bien capacitado. Con las crecientes tensiones entre palestinos, judíos y también el ejército británico, varios miembros de la GANAH pronto sintieron que la política oficial de moderación de la organización, de defender únicamente a las comunidades judías, en lugar de lanzar contraataques contra los palestinos, era demasiado derrotista y formó la Organización Militar Nacional en la Tierra de Israel, conocida también como Etzel, o Irgun. El Irgun tenía sus raíces en el movimiento juvenil sionista revisionista Betar, fundado en Letonia en 1923 por Zeb Jabotinsky. A diferencia del sionismo laborista de la época, el sionismo revisionista luchaba por el establecimiento de un estado judío en ambos lados del Jordán y además propagaba que sólo la fuerza podía liberar la patria. Por lo tanto, en 1937 el Irgun comenzó a tomar represalias contra los palestinos por los ataques a los judíos y comenzó a atacar a civiles palestinos. Los británicos no se quedaron quietos y en 1938, Shlomo Ben-Josef se convirtió en el primer combatiente del Irgun en ser ejecutado. Hasta 1939, la mayoría de los ataques contra palestinos, según se informa, no fueron coordinados con la dirección del Irgun y fueron llevados a cabo principalmente por grupos individuales dentro del movimiento. La mayoría de los miembros del Irgun en ese momento todavía estaban ocupados con la defensa de los asentamientos judíos y con la construcción de células clandestinas en Europa que participarían en la organización de la migración judía palestina. Con la publicación del libro blanco en 1939 por parte de Gran Bretaña, que ordenaba la prohibición de vender tierras a judíos y una severa limitación de la inmigración judía palestina, el Irgun comenzó a atacar la infraestructura británica, así como al personal del ejército británico. Sin embargo, el posterior estallido de la Segunda Guerra Mundial cambió de nuevo el enfoque y el Irgun suspendió sus actividades contra los británicos y anunció públicamente que los apoyaría en su lucha contra el nazismo alemán. Algunos miembros del Irgun bajo el liderazgo de Abraham Jair Sten, que no veía ninguna diferencia entre Hitler y Chamberlain, se separaron del movimiento y formaron el tercer grupo paramilitar, Ley, los luchadores por la libertad de Israel, generalmente conocida como la banda Sten. Entre los años 1937 y 1939, las actividades del Irgun, junto con las del recién formado Ley, se cobraron no menos de 232 víctimas y 370 heridos, entre ellos mujeres y niños. Durante la guerra, varios miembros del Irgun se unieron al ejército británico y les ayudaron en operaciones de inteligencia en el extranjero. El levantamiento en el gueto de Varsovia también fue organizado en gran medida por miembros del movimiento y por miembros de Betar. Después de cuatro años de guerra, millones de judíos europeos masacrados por los alemanes y sus aliados, y el libro blanco todavía en vigor, el Irgun, ahora bajo el liderazgo de Menachem Behin, quien más tarde se convertiría en uno de los primeros ministros de Israel, decidió que los británicos estaban luchando por la destrucción de la última esperanza de su pueblo, declaró que el alto el fuego, había terminado y reanudó sus ataques contra los británicos. En respuesta, los británicos comenzaron a expulsar a cientos de miembros arrestados del Irgun y Ley, a campos de detención en África. La agencia judía, temiendo perder el apoyo de los británicos, inició una temporada de caza, llevando a cabo vigilancia, secuestros e investigaciones de presuntos miembros de Ley o Irgun y entregándolos a las autoridades británicas o proporcionándoles información sobre su paradero. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, los británicos continuaron con su política de limitar severamente la inmigración judía a Palestina y ahora incluso la agencia judía, a través de la GANAH, comenzó a apoyar extraoficialmente actos de sabotaje contra el gobierno del mandato. Uno de los peores ataques por parte de los terroristas judíos fue la explosión en el Hotel King David de Jerusalén, en el año 46, cuando alojaba a miembros de la administración británica. Con un resultado de 91 víctimas. En 1947, la cuestión no resuelta de Palestina se llevó ante la ONU para una decisión final, que estableció una comisión especial de investigación. Pensando que esto era simplemente otra forma de retrasar la fundación del Estado Judío, los grupos paramilitares intensificaron sus actividades contra los británicos. En abril de 1947 tuvo lugar una de las mayores operaciones del Irgun, la fuga de la prisión de Acre, que permitió escapar a 41 miembros de los movimientos clandestinos, junto con otros, incluidos 214 palestinos. Cuando tres de los miembros que llevaron a cabo la operación, fueron capturados y condenados a muerte, el Irgun tomó represalias secuestrando a dos sargentos británicos. Aproximadamente 13 horas después de la ejecución de los tres miembros del Irgun, los rehenes británicos fueron encontrados muertos, colgados de árboles y con trampas explosivas con explosivos en las afueras de Netanya. Este asunto de los sargentos suele considerarse uno de los principales acontecimientos, que influyeron en la decisión del gobierno británico de poner fin al mandato y abandonar Palestina. En noviembre de 1947, la asamblea general de la ONU votó a favor de poner fin al mandato y establecer dos estados en Palestina. Al día siguiente, comenzó la primera etapa de la guerra de 1948, cuando, según se informó, los palestinos comenzaron a atacar a las comunidades judías. Durante la guerra, el Irgun luchó junto al Ley y también a la Gana, que para entonces había abandonado por completo su política de moderación. El Irgun es responsable de muchos ataques contra ciudades y pueblos palestinos, siendo el más notorio el asalto a Deir Yashin, donde entre 100 y 120 civiles, entre ellos mujeres y niños, fueron masacrados por miembros del Irgun y el Ley. La difusión de rumores sobre los acontecimientos de Deir Yashin suele ser considerada responsable de la huida masiva de palestinos, que se produjo poco después. El propio Irgun se enorgullece principalmente de haber facilitado por sí solo la conquista de Jaf en abril y mayo de 1948, durante la cual el 90% de su población palestina huyó y nunca regresó. El Museo Etzel, ubicado en uno de los dos únicos edificios que quedan en el barrio Jafan de Manchilla en la costa sur de Tel Aviv, conmemora esta victoria y rinde dolorosamente homenaje a la erradicación de todo un barrio. Después del establecimiento del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948, la Gana se transformó en las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, y se suponía que todas las demás organizaciones militares, incluidos el Irgun y el Ley, serían absorbidas por ella. Aunque la Gana participó en actividades terroristas y también fue responsable de la muerte de muchos civiles, nunca fue criticada tan ferozmente. Las actividades del Irgun y del Ley, por otra parte, fueron condenadas severamente y sus miembros, fueron llamados terroristas, incluso por organizaciones judías como la Agencia Judía, la Gana y la propia Istadrut. A pesar de esas acusaciones, muchos miembros de ambos movimientos se convirtieron posteriormente en líderes, presidentes y primeros ministros legítimos del Estado de Israel. La ideología del Irgun, el sionismo revisionista, que en ese momento los sionistas laboristas consideraban demasiado dura en sus principios y enfoques, con el tiempo constituyó el precursor del actual partido gobernante Likud de Benjamin Netanyahu. Es irónico que Israel juegue continuamente la carta terrorista contra los dirigentes palestinos y otros países árabes, para legitimar sus acciones militares o su negativa a entablar negociaciones. Al mismo tiempo, el Estado sancionó y glorificó retrospectivamente las actividades de sus propios terroristas. Pero como dice el refrán, el terrorista de una persona es el luchador por la libertad de otra.